...tanto en la parte de luces, como que sea algo muy mío. Entonces, cuando empezó este proyecto de hacer este show, llegó la gente correcta. Yo quería hacer una gira por México, por mi ciudad, por mi país, que también las fans me decían, uy, México, te olvidaste, nunca vienes, tu país. Así que creo que era el momento. Y te digo, estar en lugares que yo vine de vacaciones muy chiquita, y el trabajar, creo que ya me emociona mucho, y el resto del seguimiento tan lindo, es un agradecimiento muy grande a todos ustedes. ¿Te imaginabas este impacto con el público juvenil? Y obviamente, leer a través de redes sociales que eres, la sensación es un fenómeno de materia musical. Pues la verdad es que no, creo que uno nunca se espera lo que le va a pasar. Realmente, es gracias a la gente, gracias a los medios, que bueno, gracias a los medios que te dan la... que la gente te conozca realmente, y los fans que están ahí retuiteando todo el tiempo, que están incondicionalmente en los shows.